Desde la urbe de hierro New York Soso-soso-sonido B-b-b-baby-o El perro Jajajaja Yerro Yerro ¡Gracias! ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Quieren que el gol ya se acabó, verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Esto va a parecer un vitamín, señor? ¿Qué tiene que sacar a la tritona? ¿Qué quiere? ¿Qué hace un tema? ¡Tu papá! ¡Ya viene la banda! ¡En todos los corritos! ¡El ator de Jesús! ¡Este es mi abierto! ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 Muchas gracias por habernos invitado Y a las demás Gracias a todos por su atención de mi compadre Y a las acompañantes, muchas gracias Por su amiga gente Me beso todos mis pensados La gente de la Grícola Tanah La mie Subtitulado Adiós La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!